No me pidas que te mire, porque te miraré No me pidas que me acerque, porque me acercaré No me pidas que te toque, porque te tocaré No me pidas que te bese, porque te besaré Propongo mirarnos pa' adentro, pequeña gran revolución Tan lejos, tan cerca, estúpida contradicción Distintas formas de querer, mismas formas de amar No hay reglas, no hay patrón Pues hiciera un agua transparente de ti Depende que la vida te contamine o te alimente No me pidas que te mire, porque te miraré No me pidas que me acerque, porque me acercaré No me pidas que te toque, porque te tocaré No me pidas que te bese, porque te besaré Cierro los ojos, aparente oscuridad Hoy se asoma linda claridad Tesoro escondido, curandero divino Enséñame la verdad Remedio, guitarra en mano, melodía buscando Vitaminas pa' al soñar Y no es de unos pocos, ni de unos muchos, ni de otros tantos Todos tenemos algo que cantar Los símbolos de amp tostados Todas las textos y sabe fadedo Todas las textos y sabe Y de unos pocos��들이 a tomar Todas las textos y sabe Oh everybody knows music, algo que canta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.